... Son neuronas cultivadas en laboratorio jugando a una especie de tenis de mesa, PON, y lo hacen mediante señales eléctricas. Es la primera vez que las células nerviosas han sido estimuladas de una manera estructurada y significativa. Hablamos de inteligencia sintética. Este experimento se ha podido ver hoy en Barcelona. Desde la capital catalana se ha mandado la señal para estimular las neuronas que estaban en un laboratorio de Melbourne, Australia. Todo ello parece ciencia ficción. Pero para entenderlo mejor, para entender este experimento y su alcance, saludamos al CEO de Advantage Surgery, Rod Menchaca. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer saludar desde Barcelona. Muchas gracias. ¿Cómo se han creado estas neuronas que juegan al PON, a una especie de tenis de mesa? Tenemos que entender que las neuronas han sido desarrolladas in vitro y, en paralelo, un software con inteligencia artificial aprendió a jugar a este videojuego tan antiguo y tan mítico que es el PONC. Lo que hicimos fue entrenar a una máquina para que esa máquina enviase a una placa, que es una placa multieléctrica, que convirtió la señal digital en una señal electroquímica. Y esta señal electroquímica entrenó, literalmente entrenó a unas neuronas durante unos cinco minutos. Y a partir de allí, el ordenador controlaba la bola y las neuronas controlaban las palas. Como podemos ver, van fallando. Al principio van fallando, pero al cabo de unos cinco, diez, quince minutos, el rango de fallo de las neuronas es muy, muy menor. Esto fue desarrollado por el doctor Hong, que lo vemos aquí, y apoyado por Advances in Surgery desde Barcelona, desde donde enviamos el código para que las neuronas reaccionaran. Y lo más relevante de todo esto es que es la primera demostración de inteligencia artificial sintética. Mezclar lo que es inteligencia artificial puramente digital con algo orgánico y tener un resultado que abre las puertas a muchísimas cosas. Sí, en unos momentos hablaremos a qué abre la puerta, ¿no? Pero es curioso que aprendan tan rápidamente. Nos comentabas que reducen el número de fallos en muy pocos minutos. ¿Cómo puede ser? Puede ser porque al final la máquina, lo que pasa es que tenemos que entender que reemplazamos lo que sería nuestro aprendizaje como humanos, lo reemplazamos por un código. El código aprende mucho más rápido que nosotros. El código lo que va entendiendo es si acierta o tiene un error y envía inmediatamente eso. Nosotros como seres humanos tardamos muchísimo más en entender cuando fallamos y eso nos trae muchísimos problemas, ¿verdad?, en la vida diaria. Por lo tanto, en este caso, el código va mucho más rápido en el aprendizaje que lo haría una persona. ¿Son neuronas como las que tenemos en el cerebro? Exactamente iguales, exactamente iguales. ¿Y dónde se puede aplicar este experimento, este descubrimiento? Bueno, de hecho, esto fue presentado en el contexto de Puzzle X, que el objetivo de esta reunión de científicos es pensar qué más se puede hacer más allá de lo digital, combinar los materiales con lo digital. ¿Qué se puede hacer? Pues soñemos un poco, soñemos en, por ejemplo, el Alzheimer, en entrenar a una neurona en algo que hemos olvidado y tener la capacidad de trasladar eso, ese aprendizaje, a alguien que ya lo había olvidado. Por ejemplo, por poner un ejemplo simple, oyendo muchísimo más allá años adelante, pensemos en la capacidad de poder adquirir un conocimiento, adquirir una habilidad más que un conocimiento y poder desplegarla o practicarla sin tener que haberlo aprendido previamente, pero estamos hablando de décadas en adelante. De décadas más o menos, ¿cuánto tiempo podría ser aproximadamente? Es muy difícil de predecir. Sin embargo, la irrupción de la computación cuántica hace que todos los que trabajamos en el mundo de la innovación, por ejemplo, desde AIS, estemos expectantes a saber qué va a pasar porque el desarrollo es exponencial. Lo más importante aquí es saber o aplicar la ética sobre todo este tipo de desarrollos porque al final muchas veces la tecnología avanza más rápido que la regulación y que nuestra propia comprensión. Eso es lo que le quería preguntar. ¿Se abre un debate ético? Sí, más que sí. Se abre un debate ético como casi en cualquier área del conocimiento. Nos estamos enfrentando a algo que posiblemente apenas estamos comprendiendo. Por lo tanto, cada paso, por ejemplo, en este proyecto concreto, cada paso se ha hecho bajo estrictos comités de ética, bajo publicaciones científicas aprobadas y oficiales, porque es verdad, es verdad, la tecnología abre una conversación que yo creo que tenemos que tener todos como sociedad de hasta dónde vamos a permitir que llegue y dónde dejamos esa parte nuestra como seres humanos de elegir hasta dónde queremos que llegue. ¿Y esta inteligencia sintética supera la inteligencia artificial? No, 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 no. Es difícil compararla. Lo relevante de este experimento y esta demostración por primera vez en vivo en la historia es que somos capaces de hacer interactuar algo orgánico con algo digital sobre un entorno que todos conocemos, con un resultado medible y entendible por todo el mundo. Ese es el primer paso. Aquí la inteligencia artificial es un concepto muy etéreo. No es fácil entender qué es inteligencia artificial. Lo único importante aquí es entender que posiblemente estamos comenzando a dar los primeros pasos en la capacidad humana de incorporar conocimientos digitales en un contexto y espacio orgánico. Pues muchísimas gracias por explicarnos este experimento que es complejo, pero creo que ha quedado bastante claro en qué consiste y en qué aspectos, ámbitos se puede aplicar. Muchísimas gracias Rod Mecheca de Advantage Surgery. Gracias por atender a nuestra llamada. Muchas gracias a vosotros y saludos a todo el mundo que siguió esta transmisión incluyendo colegios como el de San Sadurní, el karma de San Sadurní. Gracias.